Cuando crees que lo habías visto todo, llega Winchester y presenta un rifle de corredera para cazar en batida. En España estamos habituados a cazar con rifles de cerrojo y semiautomáticos. Por eso, cuando recibimos la invitación para asistir a la presentación del nuevo SX-R2 Pump en Francia, nos quedamos con la boca abierta. Por delante teníamos un viaje emocionante con un arma novedosa y completamente diferente a todo lo anterior. Llegamos al Emasonfort el día 6 de diciembre. Un hotel rural ubicado en Rébigny-Sud-Ognan, un pueblecito al noreste de Francia. Por delante teníamos dos días muy intensos, en los que tomaríamos contacto con el rifle y participaríamos en cuatro batidas antes de regresar a España el día 8. Un viaje de caza express en el que iríamos al grano desde el principio. Lo primero que nos llamó la atención fue su accionamiento de corredera. Es un rifle bonito y mantiene la línea del semiautomático de la firma, el Winchester SX-R. Los ingenieros han aprovechado toda su estructura al máximo y han sustituido el sistema de gases por uno de accionamiento manual. Con un soporte plástico que abraza el guardamanos y que sirve para realizar la recarga. Estamos ante un SX-R con corredera y cuidado hasta el más mínimo detalle. El accionamiento de recarga cuenta con un muelle recuperador que facilita mucho la operación. Así, cuando tiramos de él hacia atrás para extraer la vaina disparada y volver a alimentar la recarga, la corredera vuelve sola hacia delante, manteniendo el mismo principio que la firma belga aplica sobre la palanca del cerrojo rectilíneo del Browning Maral. Israel tiene un Winchester SX-R de primera generación, que usa con frecuencia en monterías y batidas en España, por lo que conoce la línea y el encare a la perfección. La única diferencia es el sistema de recarga, pero seguro que no le costará adaptarse. Winchester puso a nuestra disposición los tres modelos que forman la familia del SX-R2 Pump. El primero de ellos es el Composite, con acabado sintético negro. El segundo, el Field, acabado en madera. Por último tenemos el Tracker, un modelo con un atractivo camo naranja pensado para aquellos cazadores que baten terreno con rifle o que cazan al salto. Los dos primeros se fabrican con cañón de 53 centímetros, mientras que el Tracker incorpora uno de 47, que además es acanalado para aligerar peso. Los tres modelos están disponibles en tres calibres, 30-06, 308 y 300 Winchester Magnum. Después de conocer a fondo el nuevo arma, solo quedaba una cosa, ponerlo a prueba cazando jabalíes en batida. El primer día optamos por usar el Composite en calibre 30-06, equipado con un visor kite de 1 a 6 por 24 con resistencia. En la recámara, la munición Winchester Extreme Point sería la encargada de intentar frenar a los cochinos galos. El primer puesto era un bonito claro con un gran talud a nuestra derecha. El postor nos indicó que era obligatorio cumplir la regla de los 30 grados y jamás disparar fuera de las dos marcas rojas pintadas en los árboles que delimitaban nuestro campo de tiro. Nos encontramos en Francia, a unos 150 kilómetros de la frontera con Bélgica, al norte del país, y hemos venido a probar el nuevo Winchester SX-R2 Pump. Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte y lo ponemos a prueba con los cochinos franceses. Cumplimos a rajatabla con su indicación y no disparamos, a pesar de que varios jabalíes y venados entraron por nuestra derecha. Estaban fuera de los límites de seguridad establecidos. Con este indicador, que es común a todos los rifles de este indicador de carga, esto nos sirve para indicarnos que el rifle está listo para disparar. Es una característica bastante importante porque normalmente cuando llegamos al puesto con este tipo de rifles, al accionarlo hacia delante para alimentar la recámara, lo hacemos con mucho cuidado para no hacer ruido y no espantar los animales que pueda haber alrededor del puesto. Entonces, si no se acciona hasta delante y no se bloquea bien el cerrojo, el arma por una cuestión de seguridad no dispara. Entonces este indicador nos dice que está cerrado. En la segunda batida tuvimos más suerte. Nos encontrábamos colocados en una especie de cortadero muy ancho por donde debía cruzar la caza. Los vecinos empezaron a tirar mientras nosotros esperábamos nuestra oportunidad. Nosotros esperábamos hacer ruido para no vayas. Nosotros esperábamos hacer ruido. Nosotros esperamos que el nivel de la caza sea diga. Sí, se ha caído. Yo creo que ha caído. Un jabalí solitario de buen tamaño cruzó por nuestro puesto. E Israel abrió fuego. Con un excelente segundo disparo, el animal cayó a los 20 metros. Le he pegado dos tiros. Yo creo que lo estoy... Casi seguro que el segundo lo ha enganchado y me ha parecido ver cómo traía en el bosque. Hacia ruido como si se hubiera caído. O sea que nada, ahora cuando termine la batida nos acercaremos a ver si ha habido suerte y lo tenemos ahí. Está aquí, Ángel. Está aquí. Está aquí. Me pareció escucharlo. Pero que ha corrido... Que... 25-30 metros desde que le di. Lo que pasa es que de las zarzas estas la vegetación no nos dejaba ver que estaba aquí, pero sí. Era una cochina grande que entró sola, sin crías, por lo que sí estaba permitido disparar. Terminó la batida y nos subimos de nuevo a los coches para dirigirnos junto al resto del grupo al tercer gancho del día. La tercera batida del día nos tenía reservada una sorpresa. El puesto era otra vez de cortadero, pero mucho más estrecho que el anterior. Como vemos, estamos en un cortadero bastante cortito y donde vamos a poder poner a prueba una de las características de este rifle. Esperamos poder poner a prueba, que es la rapidez de disparo. Es un rifle que se carga súper rápido y para este tipo de tiraderos donde no tenemos mucho espacio y hay que ser rápidos y efectivos. Es un buen aliado, no sé si nada. Nuestro vecino, Marco Caimi, disparó a un jabalí. Y detrás de él entró otro cochino grande, por encima de los 100 kilos, que cruzó a toda velocidad. Israel encaró el SX-R2 Pump y de un rápido disparo frenó su carrera en seco dentro del monte. Bueno, pues acabamos de tener el lance del día, yo creo. Un cochino muy bonito, yo creo que es un macho. Que acaba de... venía oculto en el bosque, él solo ha cruzado el cortadero con un tiro perfecto. Lo hemos tirado cuando ya se había metido en el monte. Y ahora cuando termine la batida nos acercaremos a ver qué tal es. Una piara de jabalíes pequeños pasaron por nuestro puesto, pero Israel decidió no disparar. En la parte alta de la armada seguían pasando cochinos. Bueno, vamos a ver si podemos ver el jabalíes. ¿Qué tal es? Yo creo que es un bonito macho, el mejor que me he visto en la jornada de hoy. Nuestro jabalí era enorme, con un cuerpo descomunal, pero un trofeo que no hacía justicia a su tamaño. Tocaba cobrar los cochinos abatidos y sacar la caza del monte. ¡Vale! ¡Vale! Música Al día siguiente regresábamos a España, así que nos levantamos pronto para dar una última batida rápida antes de ir al aeropuerto. Hicimos los deberes en las primeras batidas, así que afrontamos el día con serenidad. Música Nuestro compañero Ángel Vidal ya había grabado lances y recursos suficientes. Teníamos el material necesario para hacer un buen artículo en Jara y Sedal, y un emocionante vídeo para Cazaflix. Quizá por eso no nos imaginábamos el último regalo que la diosa Diana tenía preparado para nosotros. Otra vez nos apostamos en un cortadero ancho. Estamos en un tiradero bastante amplio. La caza va a romper, esperemos, de este lado del bosque. Y nosotros tenemos este extraordinario tiradero para ponerlo a prueba, a ver si hay suerte y tenemos un último lance para despedir este viaje. Música 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 De pronto, un jabalí mediano entró por el puesto de nuestro vecino, Adrian Kudney, director de marketing de Winchester. Música 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 Nuestro amigo disparó hasta en 5 ocasiones, demostrando sobre el terreno la velocidad de recarga del SX-R2 Pump. Sin apenas tiempo para reaccionar, un enorme jabalí decidió cortar por nuestro puesto. Seguía los pasos de su escudero. Un lance de vértigo de esos que no se olvidan, y que sin duda pone de manifiesto la efectividad del nuevo rifle de Winchester. Con este espectacular lance retumbando aún en nuestra memoria, abandonamos los bosques franceses para poner rumbo a casa. ¡Guau! ¡Guau! Ha sido un viaje corto pero intenso, en el que hemos tenido la oportunidad de probar en primicia un arma diferente, peculiar y muy efectiva. Gracias a su sistema de corredera no se encasquilla, por lo que es muy fiable. Y además, podemos incorporar un cargador de hasta 10 cartuchos. Un detalle que sin duda puede marcar la diferencia en un puesto de montería. Por otro lado, es mucho más veloz que un cerrojo tradicional, y permite repetir el disparo sin sacar el rifle de la cara. Otra ventaja más que confirma que este nuevo lanzamiento de Winchester es un rifle con mucho sentido. Quedará que hablar entre los cazadores españoles. Francia de los cazadores complete del Millsino, van y con otro poco de la inseminación que gianto años conArchisse. No sonas que son los R piel seleccionados, por lo que tenemos que mantener que confirmar el